muy buenos días buenas tardes o buenas noches hoy vamos a preparar un pastel de coco esperemos que les guste como lo vamos a preparar y comenten ahí en los comentarios como ustedes preparan este sabor a coco más bien este pastel a coco lo que aquí ya tengo he puesto aquí este seis huevos y le vamos a poner lo que es la azúcar todo todo lo que es lo que voy a usar voy a ponerlo en la cajita de información ahí van a ver todo lo que vamos a estar ocupando así que vamos a poner a que se revuelva bien se bata bien y vamos a seguir mostrando y conforme vaynos usando vamos a ir indicando todo lo que le vamos poniendo pero ya saben en la cajita de información voy a poner todo lo que estoy usando vamos a empezar a ir despacio para que se vaya revolviendo poco a poco le vamos a ir subiendo lo que es la velocidad vamos a esperar a que se pongan lo que son los huevos viene siendo al como viene siendo un poquito más del doble de lo que está ahí todos modos estamos mostrando todo ya que se ha revuelto bien lo que es el azúcar el huevo le vamos a subir todo lo que da la batidora ya como ustedes saben mi batidora es pequeña pero ahí saca de lo que queremos hacer nos ayuda así que vamos a seguir mostrando y en lo que se revuelve ahí vamos a poner aquí tengo lo que es la harina tengo el break en powder y tengo sal le revolvemos un poquito solamente no necesito revolverle mucho pero aquí se tiene que revolver un poco lo vamos a reservar para que ahorita que esté un poquito más esponjado lo que es la leche ahora lo que vamos a hacer bajarle un poco o sea la velocidad para que no nos vaya a rentar mucho lo que es la harina y hacer un tiradero aquí en la mesa vamos a bajarle un poquito más creo que se puede ahí está le vamos a ir poniendo lo que es la harina poco a poco le ponemos un poco de la leche un poco de aceite si quieren le pueden poner todo pero yo así lo vengo haciendo y así es como me viene saliendo bonito el pan y terminamos de ponerle lo que es la harina y le terminamos de poner todo lo que es el aceite aquí también le vamos a poner todo yo mencioné que estaba yo sean usando leche pero es el bar a mil leche de suero o suero de leche alba si que se dice usando una taza de coco y también aquí tengo este coco tostado pero en estrato este es de la marca witton voy a esperar a ver si pueden verlo creo que ahí se ve esta es la marca que estoy usando un poco tostado le terminamos de revolver y como verán eso es todo ya le voy a poner aquí para levantarle como si se dan cuenta que es muy fácil de oh ya se metió uno bueno los accidentes pasan pero no pasa nada como yo digo siempre todo tiene solución así que vamos a poner un poquito por acá y ustedes si quieren lo pueden poner en dos moldes o yo solamente lo voy a poner en un molde que este es el número 10 pero pueden hacerlo en dos moldes del número 8 les va a quedar pero perfectamente ve pero este es como un solo molde entonces lo voy a poner en el número 10 para que quede ahí lo voy a cocinar aproximadamente por una hora a 350 más que no traje una espátula como yo siempre vamos a sacarle todo no le raspe a los lados así que le tendré que dejar así y ya sabe 350 por una hora y ahorita seguimos mostrando así quedó mira ahí se ve ahí está así como nos ha quedado nuestro pan de coco en esta ocasión lo voy a dejar así no lo voy a decorar pero ustedes pueden decorarlo voy a dejar los links en la cajita de información donde ahí hemos preparado los chantilly tenemos de diferentes de chocolate de mocha o el plen también voy a dejar el que tenemos de crema ustedes deciden con cual quieren usarlo o simplemente así disfrutarlo con este frío un cafecito se antoja así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo